...bajo la dirección de Jorge Subieta, segundo año en este Congreso Guarachero 2011 del Grupo Yambé, presente también. Si los rumberos me llaman, yo los pago en Guarantía. Si los rumberos me llaman, yo los pago en Guarantía. ¡Viva Zona Lucha! ¡Viva Guarantía! ¡Viva Guarantía! ¡Viva Zona Lucha! ¡Viva Guarantía! ¡Viva Zona Lucha! ¡Viva Guarantía! ¡Viva Guarantía! ¡Viva Zona Lucha! 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 África, me llamo y mi sol. ¡Fuertísimo el aplauso por segundo año del Congreso Borachero, Jean Béle, Buenos Aires!